¡Suscríbete al canal! Y está para Nintendo Switch, Steam, iOS y Android, así que vamos a probar lo que tal. Se supone que operamos un equipo, así que... ¡Vamos! Primer contacto, nueva misión. Acaba con los enemigos, no dañes a ningún civil y termina con más del 50% de la salud. ¡Vamos allá! Lo vi ahí anunciado y dije, uy, qué raro, ¿un juego de sniper? A ver... Se me dificulta un poco el... La sensibilidad, pero bueno, no pasa nada. Apuntar. Vale, headshot, vale, bien, bien. Ah, bueno, el personaje se mueve solo. ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Perfecto! Continuamos, vamos a ver. Reclama tu recompensa. Esta. A ver. ¿Qué tiene esta? Nueva habilidad. Tamaño de cargador. Ah, que puedo abrir. Elige los... Ah, pues elijo todos, ya está. Dinero. Cobertura 1 de 5. Y más dinero. Continuamos. Libera a los civiles. Acaba con los enemigos. Libera a los civiles. Usa 60 disparos o menos. A ver. Creo que ya... No, no, no. Aún salen más. Creo que ya he gastado más de 60 balas, ¿verdad? ¿Cuántas... ¿Cuántas balas llevo? Me gustaría apuntar más a la cabeza. Supongo que... Me recuerda a un juego que había también de disparos así que hacía las... Los disparos así a cámara lenta. Pero no recuerdo cómo se llamaba. Creo que os tiene... ¡Uf! Salió algo... ¡Un personaje! Nuevo personaje desbloqueado. Francotirador. Vale. ¿Y lo puedo usar? Protege a tu compañero. Vale. Pues vamos a probarlo. Pero antes voy a hacer una cosa. He cambiado la sensibilidad de mover esto. Pero no he puesto la asistencia de disparo, ¿eh? Podría haberla puesta. Pero no lo he puesto. Veamos si no me he pasado con la sensibilidad. Venga. Vamos a proteger a nuestro compañero. Vale. Recargando. ¿Quién me dispara? ¡Uuuh! ¡Doble kill! Toma la cabeza. Creo que sí. Que lo he bajado mucho. Me recuerda que hay un... Hay un juego que hace esto mismo, pero... Sí, había un juego. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Voy a subirlo un poquito. Voy a subirlo solo un poquito la sensibilidad. Ah, elijo la... Cuando la haces perfecto, son las cinco. Vale. Vale, vale, vale. Tiene sentido. Vamos allá. Me gusta que no tengamos que mover el personaje. Que se mueva solo. A ver. Ah, podría haber disparado directamente al coche. Ahora que lo pienso. ¡Ay! Me quedo sin balas. Vale. Hay que liberar a los civiles, ¿eh? Vale, cuando terminan las fases siempre sale esta... Esta animación. Que para los que no les gusta este tipo de juegos, pues bueno. ¡Ay! No libera a los civiles. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Bueno. Solo puedo elegir dos. Vale. Podemos mejorar el cargador. Cuesta cinco mil. Vale. Y tiene... Tiene tiempo. Cada vez que mejoras una habilidad, mejoras también tu nivel de combate. Pulsa inicio. Vale. Campaña. A ver qué nos explica ahora. Porque hasta ahora no nos explica nada. Nuevo. Acaba con los enemigos. Completa la misión en 30 segundos y usa 35 disparos o menos. ¿Se puede hacer en menos de 30 segundos? Bueno, en móvil a lo mejor sí, porque es con... Tocando. Vale, veamos. No sé si lo he hecho en 30 segundos, pero... Le da en la cabeza, ¿no? Ahora mismo no lo sé. Pero me recuerda a un juego que había en Play 4, creo que era. Bueno, nos llevamos solo dos premios. Está bien que... Solo podamos abrir dos si hemos conseguido... Ah, mira, mejorar la habilidad de recarga. Vamos a mejorarla. ¿Tenemos dinero? Sí. No, no, no. No voy a gastar lingotes con eso. No, 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 no. Vale. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos va a explicar? Reclamar. Un cofre. Vale, elegimos las 5. Una dorada. Y tenemos un ticket. De un personaje. Y cobertura... Tenemos de cobertura y dinero. No, no tengo... Ah, mira, va... Hay bastantes cofres ahí y van pasando poquito a poquito. Como notemos esto, que será con dinero real, pues tendremos que esperar. Vamos a mirar mientras los... Aquí. Mejora. ¿Tenemos dinero? No. Así que... No, no hay dinero. No. Vamos a seguir con la partida. A ver. Nivel de combate. No. Suministro de cajas. Ah, habilidades. No, no, vale. Pues nada. Necesitamos dinero para mejorar la habilidad. ¿Se puede repetir niveles atrasados? Sí. Vale, podemos... Y esta, ¿por qué no lo he hecho bien? Vamos a repetirla. A ver si... Ah, vale. Ya lo sé. Espérate. ¿Por qué? No. Ahora. Era por eso. Porque se me olvidó dispararlo. Es que pensé que a lo mejor mataba al civil. Vale. Seguimos. Creo que le dan la cabeza. Pero no sé si salen dos... Creo que salen las últimas balas que he disparado. Porque creo que he disparado tres veces. Ahora sí. Tenemos la tercera. Vale. Ahora conseguimos cuatro premios. Porque a lo mejor antes abrimos uno. O no sé. Bueno, yo... No me quejo. No me quejo. Esta... Ay. No, no. Te iba a decir... ¿Qué pasa? ¿Era dorada? Me he equivocado. No, pero podemos repetir niveles anteriores, ¿vale? Si no los hemos hecho bien, se pueden repetir. Ahora que tenemos dinero, vamos a mejorar la habilidad de coberturas. Vale. Tardará poquito. Y listo. ¿Qué más tenemos? Los cofres. Podemos comprarlos con lingotes. Sí, lo sé. No, voy a pagar con... No, 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 no. Vale. Luego tenemos packs y demás. Vamos con otra campaña. Vale. Tenemos estas. Nueva. Vamos con la chica. Acaba con los enemigos. Mata a dos enemigos con un disparo. Consigo una baja por disparo a la cabeza. Hombre, ese... Ese logro lo hicimos antes. Qué pena que no cuente pa' ahora. Venga, a ver. La fuente. Ah, pues mira, sí. Lo he hecho... Lo he hecho enseguida. Vale. Recargando. A ver, asumo la cabeza. Me cuesta, ¿eh? Le queda poca salud, ¿eh? Qué rabia. Es que me cuesta montar. Es como... No está preciso. Hice un poco... Pero bueno, me consigo... Vale, perfecto. Vale, vale, vale. ¿Son cinco? Mira, nos han dado lingotes. Son cinco cartas las que puedo abrir, ¿no? Vale. Enhorabuena. Has ganado un perk. Recuperación de vida. Recupera tu salud durante la misión. Aprende a usarlos en la siguiente misión. Vale, pues nada. No me quejo. Pero... El tema es... El... ¿Cómo se dice? La sensibilidad. Uno, siete. Tiro al plato. Completa la misión. Destruye una granata en vuelo y alcanza un 60% de precisión. Y me he puesto el... ¿Cómo se llama? La ayuda de disparo. A ver qué tal es. Recupera tu salud durante la misión. Pulsa el botón del perk para activarlo. Que es la X. Cada perk consume una unidad. X, B, ya. Vale, la B. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Oh! 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 Vale, recargamos. Cambiamos la cobertura. Vale. Ya está. Pero... ¿He usado todas las misiones? ¿O no he usado el perk al final? No me queda claro. Ah, pues sí, sí, sí. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Pues son cinco cajas, ¿no? Bueno, cinco cajas, cartas... ¡Oh! ¡Dorada! Tenemos cartas de Vladimir. Ah, mira, lo podemos desbloquear. Son cinco solo. Y tenemos para recargar cuatro. Nuevo personaje desbloqueado. Demolición. ¡Fuego desde el cielo! ¡Oh! ¡Madre mía, qué locura! Completa la misión. Usa cuatro disparos o menos. No dalles a ningún civil. Me lo pones complicado, ¿eh? No veo, no veo, no veo. Creo que he usado más de cuatro disparos. Ah, quedaba uno ahí. Señor presidente, la resistencia nos está atacando. Es hora de probar. El prototipo. ¿Qué prototipo? ¿Qué cosa? Ya sé que no he hecho lo de los cuatro disparos. Dos cartas solo, venga. Estas dos. Ah, me podemos mejorar las coberturas aún más. Pero yo he visto aquí que tengo esto. Y tenemos para reclamar un montón de cosas. Toma ya. En tres horas se reiniciarán. No me sale la palabra. Vale. Podemos mejorar las coberturas. Ah, no tenemos dinero suficiente. Vale, no he dicho nada. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Tenemos un evento de zombies. Con lo mal que disparo. Pero bueno, vamos a probarlo. Entrada subterránea. Acaba con todas las hordes de zombies. ¿Quién me iba a decir que íbamos a pasar de...? De... Qué mal rollo. Pongo bola de los pinchos, ¿no? En el arma. Vale. Está avanzando. Eh, no te acerques. Menos mal que por atrás no me puede venir nadie, ¿sabes? Bueno, tenemos un evento de zombies. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a reclamar la recompensa. A ver qué nos dan con las cajas de zombies. Dinero. Tickets. Y... Nuevas cartas. ¿Y si usamos esto? ¿Habrá algo nuevo? No. Vale. No te asegura que haya algo nuevo. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Porque ya... Ah, mira. Vean mis cosas. Usa dos cartas. Completa siete tareas diarias. Juega tres veces en una escaramuza. ¿Cómo que es una escaramuza? Espérate que hay más cosas. Y no me he enterado. Espérate, ¿qué es esto? Cofre pequeño. Vamos a ver. Reclamamos. Elegimos cinco. Espérate, atrás, atrás. No, no quiero conseguir más cartas. Había una dorada. Oh, es un arma. Pero por aquí pone escaramuza. ¿Será esto? A ver, aquí tenemos el equipo. Que son los personajes. Tenemos el Jack. All you want. Que me recuerda a la actriz de... A una actriz que hay. Tenemos a Vladimir. Y ya luego tenemos... Una hacker. Kevin Jacob. Rose Kitty. Bracet. Wes Walker. Steve Rex. Un hacker. Runboat. Y... Ah, el que nos dieron un... Un ticket. Skull. Ninja. Forever Alone. Un meme. ¿Por qué han metido un meme? Anonymous. Roboto. Cero. O mono. Red. Anya. Ailey. Marian. Eve. Y ya estarían. Vale, pero ponía algo de escaramuza. Pero no sé exactamente qué será. Operaciones Sniper. Se desbloquea después de la misión 3-12. O sea que aún hay más cosas para descubrir. Pero nosotros lo vamos a dejar por aquí. Chicos, si vosotros jugáis. Dejadme en los comentarios. Qué os parece el juego. Qué opináis del modo. Y qué os ha salido en las cajas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!